Hola, queridos televidentes de Famosos Turcos. Estamos de regreso en nuestro canal para traerles todas las novedades del mundo de las celebridades turcas. No olviden suscribirse para no perderse ninguna actualización. Hoy nos sumergimos en el intrigante mundo de Andercel y Kerem Bursin, dos talentosos actores cuya química en pantalla ha capturado los corazones de muchos. Las emocionantes declaraciones de Ander sobre Kerem han desatado un torbellino de rumores y especulaciones sobre el estado de su relación. ¿Será que el amor sigue latente en sus corazones? La historia de Andercel y Kerem Bursin es una de altibajos, llena de momentos de complicidad y conexión que han desatado la imaginación de sus seguidores. A lo largo de los años, los dos actores han compartido proyectos juntos, creando una química única y palpable en cada escena que interpretan juntos. Sus fans han suspirado y han anhelado que la relación trascienda más allá de la pantalla. En una reciente entrevista, Andercel no pudo contener sus emociones al hablar sobre Kerem Bursin, revelando la profundidad de sus sentimientos hacia él. Sus palabras sinceras y emotivas dejaron a todos con el corazón en la mano, especulando sobre la verdadera naturaleza de su relación. ¿Será que el amor perdura a pesar de los obstáculos? La discreción de Ander y Kerem respecto a su vida personal ha mantenido a los medios y al público en vilo, alimentando el misterio que rodea su relación. A pesar de los gestos cariñosos en eventos públicos y las interacciones emotivas en redes sociales, ambos han optado por mantener su conexión en un plano estrictamente profesional, manteniendo en secreto lo que realmente podría estar sucediendo entre ellos en privado. La incertidumbre sobre la verdadera naturaleza de su relación ha llevado a sus seguidores a teorizar y especular sobre lo que realmente está pasando entre Andercel y Kerem Bursin. ¿Será que están destinados a ser algo más que amigos y colegas en la industria del entretenimiento turco? ¿O simplemente son dos talentos que saben cómo mantener una relación profesional sin dejarse llevar por las emociones? La pareja ha sido centro de atención en numerosas ocasiones, desde eventos públicos hasta redes sociales, donde sus interacciones han sido escrutadas y analizadas por los fans sábidos de descubrir si hay realmente algo, más detrás de su amistad. A pesar de todos los rumores, Ander y Kerem han mantenido la compostura y la discreción, dejando que las especulaciones crezcan sin confirmar ni desmentir nada. La honestidad y vulnerabilidad de Ander al hablar sobre sus sentimientos hacia Kerem han resonado en el corazón de todos, recordándonos que incluso las estrellas de la pantalla tienen emociones reales y profundas. Su sinceridad al expresar sus sentimientos ha generado empatía y simpatía entre sus seguidores, que se han volcado en mostrar su apoyo y cariño hacia la talentosa actriz. Mientras tanto, el mundo de las celebridades turcas sigue girando, lleno de sorpresas y giros inesperados. Solo el tiempo dirá que depara el destino para Ander, Zell y Kerem Bursin, dos talentos destacados cuya conexión trasciende la pantalla y despierta la curiosidad de todos. Seguiremos atentos a cualquier novedad que revele el verdadero estado de su relación, manteniendo la esperanza de que el amor pueda triunfar en última instancia. Queridos televidentes, agradecemos sinceramente que hayan visto este vídeo y les animamos a dejar sus comentarios compartiendo sus opiniones y pensamientos sobre este intrigante tema. Hasta la próxima actualización, nos vemos pronto. No se olviden de suscribirse para más noticias de la revista.